Se enganchó a la ciencia visitando las bibliotecas, la química le enamoró en el bachillerato y una beca predoctoral en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo selló del todo su destino. El coruñés Ricardo Prego es uno de esos científicos que tiene en su campo de investigación a las puertas de casa. La ría de Vigo es su principal laboratorio, aunque ha participado en una veintena de campañas oceanográficas. Más de 400 días de travesía que le han llevado desde el Mar Blanco en el Círculo Polar Ártico hasta el de Wedel en el Antártico. Su especialidad es la biogeoquímica marina, grupo que dirige en el Centro Superior de Investigaciones Científicas su casa desde 1984. Asegura que mientras no se le acabe la curiosidad tendrá trabajo de sobra y para muestra un botón. Acaba de ser reconocido entre los científicos más productivos del mundo en el campo de la investigación marina. Buena parte de su trabajo se centra en las rías gallegas. Se podría decir que las ha estudiado del derecho y del revés. Los aportes que reciben, marinos y fluviales, las huellas de la historia en sus sedimentos, sus características, su grado de contaminación... Es por eso que su voz está más que autorizada cuando advierte de la alta degradación que sufre nuestra costa. La presión de la actividad humana, los vertidos o la falta de medidas con una visión amplia ponen en peligro uno de nuestros grandes tesoros. Lo peor, que no somos una excepción, Galicia sigue una tendencia que impera a nivel mundial. Así que Prego seguirá luchando contra esto desde el campo de la investigación científica. Reivindica que sin ella cualquier decisión sobre nuestro entorno será una decisión ciega.